Gracias por estar en sintonía con nosotros, de verdad que sí, esto es el super poder para toda la República Dominicana a través de Super Canal 33 y Super Canal Caribe para todos los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y por supuesto otras playas extranjeras. También nos vemos en Tele Salvador, ¿verdad que sí Michelle Alvarado? Así es, hay muchas informaciones el día de hoy. ¿Cuál es la primera así que tú me tienes? Así es, me voy a montar en mi jet privado y me voy hacia Chile y es que Ricky Martin, el borico, el astro borico a Ricky Martin, no porque como yo, no hay nada que buscar, ahí no hay nada que buscar. Mira que lindo está Ricky Martin, pues estará, es uno de los artistas invitados para el Festival Viña del Mar que se estará llevando a cabo del 23 al 28 de febrero próximo de este año en curso, pero lamentablemente no todo es color de rosa en la vida de los artistas, resulta que los organizadores de este gran espectáculo que lo realizan en Chile, pues no estarán llevando a cabo la alfombra roja por los problemas económicos y todo el desastre que ha visto este país sudamericano, donde también tenemos que decir que se va a llevar a cabo el evento bajo techo, esta vez no va a haber alfombra roja en la entrega del Festival Viña del Mar, pues Ricky Martin estará presentando todo un repertorio y hay que decir que es uno de los artistas más queridos en este país y que sigue dando de qué hablar de manera positiva. O sea, aquí le hizo como una pausa con relación a, para dedicarse a la familia, a su hija Leticia, que es muy bella, Michelle. Sí. Aquí hay dos muchachos hoy en el ámbito del entretenimiento, la hija de Michelle y la de, y no es marejo, o sea que tu hija es bella, ya se está riendo conmigo, ahora voy a decir más bella, ¿verdad que es simple? Sí, lo que pasa es que ya tiene cinco meses, por eso se está riendo. Y la hija de Ricky Martin, y por cierto, hablando de Ricky Martin, ya en febrero comienza con su gira, que él realmente ya tiene todos los aprestos para presentarse en diferentes ciudades de los Estados Unidos, y por supuesto en distintos países que componen el globo terráqueo, ¿de qué sería nuestro productor? Yo no sé, yo creo que él tiene algo... ¿Contra ti o contra mí? ¿Cómo contra mí, verdad? Contra ti. Pero le va a salir muy caro conmigo. No, pero tú sabes algunas cosas que le puede decir al aire. Ay, no, jamás. Sí, mételo al medio. No, jamás. Cada que el cariño aquí no suena. ¿Quién? Sin frontera es el tema de... Sin frontera. Sin frontera, digo, eso está desfasado, no está sonando ni nada, ¿dónde está sonando? Yo no lo vi que picaron en diciembre hablando de eso. Yo no le vi ninguna fiesta popular. Todos los... ¿Viste? Ellos son de la fuerza del pueblo, porque todos los que son del partido oficial tocaron en la fuerza del... Tocaron en las fiestas populares. Yo no vi a Sin Frontera tocando en ningún lado. ¡En ningún lado! ¡En ningún lado! Oye, Rafi... ¿A quién le tengo que preguntar? Esteban Cifra lo puso. Ah, voy a hablar con Cifra. A ver, ¿y cuánto le pagaron? 50 mil pesos. Bueno. ¿Por qué 50 mil pesos cobré yo nada más? No, yo no puedo hablar de eso, porque yo trabajo en las fiestas populares. Háblame, Michelle, ¿qué es lo que tú me tienes ahí? Qué fuerte, señor. ¿Tiene lo del cata, muñeca? No, déjalo a Rafi. No, primero me voy a seguir montada en tu jet privado. ¿Con quién te querés ir? ¿Y con Rafi, con Escalante o con Ricky Martin? No, con Ricky Martin, tú supiste que sí. ¿O con Alex Macías? Ricky Martin, sí. Ah, ok. ¿Con Francisco Sánchez? No, sigo siendo con Ricky Martin. ¿Con Harry Ramírez? No, no, no. ¿Con Escalante? No, Escalante no. Con Ricky Martin, porque Ricky Martin... ¿Y con Maluma? Pues bien, seguimos aquí. Esas son otras cosas. No, porque Escalante es un pintapero. Qué fuerte. Pero ustedes saben que la artista Marianne Carey entra al Salón de la Fama como compositora. Así es, señores. El premio de la artista neoyorquina recibió el 11 de junio en la ciudad de Nueva York junto a otras estrellas de la música. La compositora recibe en los galardones por sus exitosas canciones durante estos 20 años. En realidad, ya ustedes saben, señores, compositora en el Salón de la Fama como compositora. Qué orgullo se debe sentir ella. Así es, de verdad que sí. Pero mira, ella se mantiene muy linda, Michelle. ¿Cómo cuánto años tiene ya Mariah, Michelle? Como 49. Como 40 y pico, pero se ve... ¿Cuál es más vieja, de ella o Thalía? Porque Thalía tiene 47. No, Thalía. Thalía es más vieja. Ella se ve muy bien, de verdad. Ojalá Escalante con ella. De verdad, felicidades. Qué bueno, Michelle, que te da esta información con relación a Mariah Carey, esta artista estadounidense, nacida en la ciudad de Nueva York, y que viene con muchísimas cosas nuevas para este año 2020, según las informaciones que tenemos. Pero vamos a continuar con más informaciones, y es que la comunicadora y chica fit del área fitness, valga la redundancia de aquí de República Dominicana, Heidi Cruz, pues fue nombrada... Pensé que ibas a hablar de tu compañera. Pensé que ibas a hablar de tu compañera. No, porque no la has reconocido todavía en ese aspecto. Resulta que la alcaldía de Santiago, encabezada por Abel Martínez, pues a la comunicadora Heidi Cruz, la nombraron como embajadora de primera de la ciudad de la Hidalga de los 30 Caballeros, Santiago, donde va a tener, pues, un rol muy importante. Y qué bueno, porque ella va a trabajar, es una muchacha que ha hecho mucho por el ámbito de la salud, da unos consejos, unos tips de consejos a muchas personas con relación al ámbito alimenticio, de cómo deben llevar una dieta a aquellos que le encantan andar en el gimnasio y hacer ejercicio. Felicidades para Heidi Cruz y, por supuesto, para el esposo, entre comillas, de Nayoni Reyes. Entre comillas, esposo. ¿Pero por qué entre comillas? Ay, porque hay un paréntesis, un corchete, una comilla, no sé si un guión, si un signo de... Interrogación, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué usted se asusta? Entre comillas, porque él vive en los cerros de Gurabo y ella vive por la sonda universitaria de Santiago. Ya, no hay manera que ver. Continúa con otra información. Pues así, porque él vive en los cerros de Gurabo, lo digo yo, me soy cibaeño. ¿En serio? Es que él vive en los millonarios y ella vive cerca de la pucamama de Santiago. A mí no me vengan a mí a hablar con ese cuento, mareo, mareo. No. Y tengo amigos, se ha llegado a él, a él, no a ella, a él. ¿En serio? ¿Y qué es lo que pasa entonces también? Ay, mi amor, ahí no se hace el batea a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, llega a Jón. Vamos, Michelle, continúa con otra información. Palabras de Rafael Padilla, señores. Pero mientras tanto vamos a cambiar el tema porque está muy caliente. Lo que pasa, perdón, lo que pasa es que mucha gente se molesta cuando uno dice la verdad. Yo tengo pruebas. ¿Tú tienes pruebas? No, yo sé que tú tienes pruebas porque cuando tú hablas... Ahí se beben esa casa, mi amor, más romo y cerveza, que no voy a decir la marca. ¿Pero en cuál de las dos? En la de él. ¿Qué? No, mi hija. Yo tengo que tener miedo de decir que porque él es alcalde de Santiago. Yo tengo un alcalde en Puerto Plata y tengo alcalde aquí también. ¿Qué te pasa? Que llamen. Atención, gerencia. Rafael Padilla fue quien mitió el mensaje. Pero, señores, otras informaciones y es que la expareja del cantante dominicano, el Cata, desetimó la querella que tenía contra él y dice que no sabe todavía por qué está preso aún después que ya ella haya cancelado la querella. En este caso yo no encuentro qué es lo que hacen las mujeres porque si ya usted puso una querella, ya deje que fluya hasta el final y que sea la justicia que diga. Porque si usted es para soltarlo, entonces no vaya a poner ninguna querella. No solamente para el cantante, el Cata, sino para todas las mujeres que vayan a poner esas querellas por el maltrato psicológico, físico de sus parejas. Vamos a respetarnos un poquito más. Así es. Continuando con más información, muy bien por ti, Michelle, porque hay muchas que ponen querella, le dan su golpe y después van a retirar por eso que los hombres cuando salen de la cárcel vuelven y le dan. Vuelven y le dan. Entonces después dicen que el hombre es culpable. Después dicen que el hombre es culpable. Una monotonía. Como pasó con Omega, como han pasado con otros artistas, en fin. Bueno, y continuando con más, hablando de los artistas urbanos, ya que mencioné, ¿qué hace Chimbala en una película o en un film cinematográfico? Como todos los urbanos. Lo que no es, que va a ser una película que va a ser dirigida y producida por el cineasta y también actor David Mahler, que es el esposo de Nasla Bogart. Mira Chimbala, que no se ve tan chiquito que es. Ahí está Nasla Bogart, que va a ocupar un protagonista. Está mi amiga Evelina Rodríguez, también va a estar participando. Candy Flo, ¿qué hace Candy Flo? Ella es actriz. Porque yo no entiendo, ella es actriz. Porque esto fue lo que comentamos aquí ayer con otra película. Ella es, no es ni youtuber, ella lo que es famosa de Instagramer. No entiendo. Es Jenny Blanco, la que está con el cosa verde. No, no. Con el vestido verde con negro. Sí, sí, sí. Es una falta de respeto poner a Fabián Río, un excelente actor colombiano, y a Gaby Espino, excelente actriz venezolana, al lado de Chimbala. Es una falta de respeto, señores. Porque al lado de Olga Bucarelli, al lado de Nasla Bogart, al lado de Patricia Escózate, que es bailarina, coreógrafa y también actriz, ahí sí. O al lado de Candy Flo. Una falta de respeto, por Dios. Hay que tener tacto, señores, los productores que quieren poner, porque simplemente tienen dos millones de seguidores en Instagram, ya se creen que son actores. Y que la mayoría son robos. Porque salen una primera película un día, ya son actores, actrices, y ya cambian el estado, como dijimos aquí ayer. Actor, actriz, presentadora de televisión, actor, músico urbano, y todo. Yo no entiendo. ¿Qué hace Chimbala ahí? Que siga tocando su música y ya. ¡Qué fuerte! Claro, porque es una realidad que hay muchísimos profesionales del ámbito del teatro y del cine que están preparados. Es una falta de respeto para los verdaderos actores. Por ejemplo, para Nasla Bogart es una falta de respeto, pero como el marido que está produciendo eso, el marido también, entre comillas. Porque ahí no se está bloqueando. Continuamos con otra información. No, pero yo quiero saber por qué ellos se casaron y no tan soltando. Mareo, mareo, mareo. Se me entró el hojizando sal de este cuerpo. ¿En serio? Ya para culminar, Michela Alvarado, resulta, vamos al señor director, que maldad es lo nuevo que trae Os Maluma, y lo recientemente hace seis horas, que lanzó como un preview en su red social de Instagram de un videíto, y queremos que el señor director, si lo tiene listo, pues nos lo ponga ahí un poquito de maldad de Os Maluma, este gran cantante. Míralo ahí, míralo ahí. Me encanta cómo Maluma... Te encanta Maluma, Maluma entero. La iluminación, las bailarinas, pues los tiros de cámara, óyelo ahí, cómo está. Esto ya sale próximamente en estos días. Excelente, ¿verdad que sí? Más duro que tú. Pero mira, yo quiero hacerte una pregunta. Bajando ya aquí, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estaría pasando si de repente tú estás cenando en un restaurante con tus amistades y eso, y te llegan unos ramos de flores así gigantesco, y un peluche de tu tamaño? Me pongo feliz, y ahí viene febrero. Claro, pero ¿de quién serían esos arreglos? Eso es lo que no se sabe, señor. ¿Y quién fue que le regaló ese peluche, ese arreglo a Alexandra Hakut? ¿Verdad que sí? No, Hakut, Hakut, Hakut. ¿Quién fue que le regaló esa cosa? Supuestamente se dice que es un boricua, pero también las malas lenguas dicen que es un político, y otras malas lenguas también dicen que puede ser un empresario dominicano. ¿Y quién será, Dios mío? No, todas son malas lenguas, porque son informaciones que están en el aire. Bueno, si es un político, si es un empresario, si es un boricua... Y un boricua famoso. ¿Qué? Dicen. ¿Pero es artista? Dicen. Bad Bunny. Ah, yo no sé. Osú, no, porque Osú no tengo por el idioma. Vamos a llamar a mi querido Roberto del Castillo por aquí, y luego voy a dar mis menciones. De verdad, gracias a Michelle por alguna vez más compartir conmigo el segmento de Super Farándula. Yo voy a descubrir quién fue que le mandó a este peluche, por eso, ¿tú alergia los peluches ya? Sí, pero son bonitos. Ay, muy lindos, como tiernos. Pero un peluche siempre son. Dime, Roberto, está muy lindo. Bueno, gracias. Perdió el escogido, lo siento por ti. Está bien, muchísimas gracias. Perdóname que...